Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos la review de Ansu Fati Tots Moments SBC y también la de Lucas Ocampos Tots, los dos de la Liga Santander, sin más dilación, comencemos. Antes de comenzar no hay muchas cosas que decir, sino que pues aquí estoy, como dije ayer, que pues iba a traer la review de Ansu Fati, ya sé que falta creo que un día y pico, pero de todas maneras pues la quería traer y voy a ver exactamente cuánto es lo que le falta, bueno no, solo se queda, no me sale, bueno ya no voy a poder verlo, pero según yo sí, falta como un día y algo. Y a ver, si me piden opinión de lo de Gael Clichy, que acaba de salir, este para mí, este Gael Clichy Tots SBC, se me hace que es bueno, sí, o sea por lo menos por estadísticas, no lo he probado, a lo mejor viéndolo como tal, me gustaría que tuviera un poco más de fuerza y agresividad, aceleración, pero lo demás, a lo mejor también regate, me gustaría más ya después otra cosa, no sé, o sea, yo lo veo bien, además que tiene 4 esquiles, 4 perda mala, pero si ya tienes laterales, ¿para qué lo harías? Yo la única manera que veo que rentaría este Gael Clichy es que entre en tu equipo y no tengas laterales y que entre en tu equipo primero, por ser que tengas ahí pues varios franceses, entonces entre por eso, o porque tengas a Vizca Tots que pues tiene una pinta bastante interesante con sus estadísticas, y pues eso, o sea, solo de esas formas lo haría, pero si ya tienes laterales, pues no. Y luego aquí está Radamel Falcao, Tots objetivo, yo lo voy a hacer review, sí o sí, se ve interesante, pues a ver cómo va, tampoco, o sea, se ve interesante, pero probablemente decepcione, pues porque no es un jugador que sea meta, por así decirlo, pero de todas maneras me da curiosidad probarlo, ya que pues ahora hay buenas opciones para ser híbridos o sí, si quieres probar los Tots de la Liga Turca, más que nada. Y ya la última cosa, pues ya saben que me pueden hablar por Instagram si es que tienen dudas con su equipo, yo les respondo con gusto y les ayudo lo que sea, o bueno, si quieren reforzar en específico una posición o lo que sea que les pueda ayudar, pues ahí está mi Instagram abajo en la descripción, o me pueden buscar literal como estoy en YouTube, fuera filter, también me pueden hablar si es que llegan a tener algún SBC de Tots de volada, pues me pueden prestar la cuenta para hacerle review, o si tienen algún tipo Griezmann, Tots, o sea, sí, que les haya tocado intransferible. Siendo de Sbox, pues me ayudan bastante en ese sentido, porque pues tampoco puedo probar a todos los jugadores que salen en cada equipo de Tots. Pero ahora sí, me dejo de enrollar, empezaremos con Ansumane Fati, mejor conocido como Ansu Fati. Este jugador, curiosamente, es un dato curioso, pero soy 10 días mayor que él, o sea, sí, él tiene 17 años ahorita mismo, yo también, pero bueno, no tiene nada que ver, es un dato demasiado irrelevante. Seis partidos, cinco goles, dos asistencias. Este jugador me gustó, me gustó bastante, pero pues vamos a ver en cada estadística cómo me pareció, comparándolo con otros jugadores por esa banda de la Liga Santander si es mejor o no, y pues eso. Elevado medio en índices de trabajo, creo que está bien. Unos 78 de altura, me gustaría a lo mejor un poquito menos para que se note más, no sé, o sea, creo que si tuviera menos altura fuera más chetado todavía, ya que los jugadores más bajitos son los que mejores van en este FIFA, son los que mejor van, mejores. Derecho, cuatro de pierna mala, cuatro de skills, creo que está muy bien. A lo mejor la pierna mala, creo que más que nada pegándole de calidad no me gustó, o sea, parece a veces tres la pierna mala si le pegas de calidad, pero de otra manera, pues, de potencia creo que le pega como lo que marca la carta y pues con el cuatro de pierna mala, creo que no se nota menos. Ritmo 96, tiene 97 de aceleración, sprint 94, se le nota mucho que tiene más aceleración que sprint, o sea, son tres puntos, sí. Pero ese 97 de todas maneras se le nota mucho a la hora de acelerar, es un jugador bastante explosivo, y pues el cambio de ritmo que tiene este jugador me pareció bastante interesante para la banda. En el momento que estés en el partido puedes hacer bastantes cosas con esto, ya que de repente estás calmado, yendo pues trotando, esperando que se abran huecos o lo que sea, el jugador te está tapando sus huecos o lo que sea, y tú pues puedes arrancar y de repente crear una jugada que él no se esperaba por su misma explosividad, que ya digo. Y sprint 94 que creo que está muy bien para la banda, o sea, tampoco es perfecto, pero está brutal, o sea, 94 creo que está muy bien para cualquier posición en la banda. Tiros de 88 tienen posición de ataque de 81, me gustaría un poco más, pero de todas maneras siento que sí se desmarca muy bien por la banda. Definición de 90 que creo que sí se le nota, es una muy buena definición. Fuerza de tiro 85 me gustaría un poquito más, o sea, creo que así 85 está bien, pero me gustaría obviamente que tuviera un 90 o así, más que nada por los tiros lejanos. Y definición también, pero más que nada tiro lejano, porque tiene 87, pero algunas veces me dejó que desear, o sea, aquí yo sí le subiría un poquito tiros, si es que le vas a meter un estilo de química, desde ahorita lo digo, algo que le suba, ya sea tiros y pases, o tiros y a lo mejor fuerza, pero pues es que yo siento que la fuerza sería bastante innecesario subirle, no se le notaría mucho, entonces yo creo que tiros y pases es lo ideal, que creo que hay un estilo de química que le sube eso, que es uno que tiene un ojito, ni siquiera me sé los nombres de los estilos de química, aquí nadie lo tiene, pero si es el que tiene un ojo, ese estilo de química pues se lo ponen. Luego, voleas 75, penales 94, muy bien, penales, de hecho metí un gol de penal, lo cobro bastante bien, y pues bueno, en tiros, creo que está muy bien, tampoco es brutal, entonces por eso mismo yo le subiría un poquito más, con un estilo de química, más que nada por la fuerza de tiro, y a lo mejor tiro lejano, pero pues eso, fuerza de tiro y posición de ataque es lo que más le subiría. Pases de 85, creo que todo está brutal, diría yo, menos visión y efecto, que me gustaría un poquito más, primero efecto, por el tiro de calidad y todo eso, tiene el tiro con pie exterior que sí se le nota, que le pega muy bien a potencia y de tres dedos. Y luego la visión, pues está decente, o sea, se nota, yo creo que por la misma visión, aunque tenga 90 de pase corto, 87 de pase largo, se le nota un pase bueno, pero tampoco brutal, ya fuera, o muy bueno o brutal, si tuviera la visión, no sé, de 90, 88, por ahí, por eso mismo también le subiría con un estilo de química un poco el pase para que le suba visión y efecto. Y luego ya, pues igualmente centros para que ya esté muy, muy bien o brutal, pues un poquito más, aunque 86 creo que está de todas maneras bien, o sea, se le nota un buen centro. Regate 94, tiene agilidad de 99 y balance de 99, creo que aquí una cosa sí se le nota y otra no. O sea, la agilidad no creo que sea 99, pero yo sí le pondría un 95, 96, o sea, sí se mueve muy bien. Pero ya 99, el tope, o como otros jugadores que sí tienen 99, no sé, tipo Douglas Costa, Foodbeard Day, pues ese jugador sí se le nota al 99, a este jugador no creo que se le note tan así. Pero sí 96, o sea, sí es ágil, solo estoy diciendo que tampoco es lo máximo. Y balance 99, yo no creo que se le note del todo, ¿por qué? Porque este jugador, es que con esa fuerza de 62, la verdad, siento que lo tiraron bastante, y este jugador es más de, o sea, no es tanto de correr, y aunque te metan el cuerpo vas a aguantar la pelota y vas a seguir corriendo. No, si te van a llegar tienes que pararte y hacer algún regate, tienes que ingeniártela porque si te llegan con cuerpo la mayoría de las veces la va a perder. Entonces, por eso mismo yo creo que el balance se le nota un poco menos porque tampoco lo noté que aguantara por ese balance. Reacciones 85, creo que está bien, o sea, lo mínimo. Control de vuelo 90, muy bien. Regates 92, muy bien. Me gustó bastante en cuanto a regates este jugador, con postura 89, bastante bien. Defensa no tiene, cabeceo 82, bueno, decente. Físico 70, tiene salto de 96, que creo que está muy bien, o sea, para rebotes o así. Ya en centros tampoco fue la gran cosa, o sea, yo no noté que ganara muchísimo o algo por decirlo. Fue como que normal. Energía 84, que me gustaría un poco más, eso sí, o sea, creo que 84, no diría, es que, yo diría que es lo mínimo 84, 85, ahorita para cualquier posición, pero ya 90 es lo mínimo para ser muy bueno. O sea, ya es diferente, 85 es para sobrevivir, creo que está bien, 84, 85. No se le puede subir la energía para la gente que se lo pregunte con un estilo de química. Luego, fuerza 62, pues me gustaría más, la verdad. Pero yo, por lo menos con la experiencia que he tenido con otros jugadores, no se le nota la mejora si le pones un estilo de química para que le suba fuerza. Agresividad 63, que tampoco le noté la ausencia de agresividad. Y pues, bueno, merece la pena o no. A ver, primero, cuesta 150 mil monedas, si no me equivoco, no sé por qué da 150 monedas de venta rápida. Es el primer SBC que da monedas por descartarlo o eso lo cambiaron. No sé, me parece eso curioso. O sea, es un dato bastante curioso. Pero a ver, lo voy a comparar con los extremos izquierdos, medios izquierdos de la liga Santander. Para la gente que tenga dudas, ya saben que prueba Carrasco, entonces, pues, ahí me podría sacarlos de bastantes dudas. A ver, no creo que sea mejor que Griezmann-Tots, pero pues no todos pueden ir por este Griezmann. Entonces, pues, no lo compararía con ese Griezmann. Vaya, con esa versión de Griezmann. Mejor que Hazard Moments. Yo creo que no. O sea, no creo que sea mejor que Hazard Moments. O sea, Hazard Moments es mejor en bastantes aspectos, pero pues no todos tienen el dinero o no todos invirtieron en Hazard Moments. Entonces, ahí sí sería mejor Hazard Moments, pero yo creo que calidad-precios mejoran su Fatty. Y después, mejor que Hazard, Yves y el Totti nominado, claro. Y todavía mejor que el Oro. Después, mejor que Griezmann de 90, yo creo que sí. O sea, por banda por lo menos. Mejor que Asensio Chi, también por banda. Mejor que todos los que vemos aquí. Fácil. Después nos vamos a MI, porque faltan también algunos, que son Carrasco y otro más, creo. Y aquí nos topamos a... Bueno, aquí creo que es mejor que todos. Y solo voy a compararlo con Carrasco, porque creo que sí, también es mejor que Lemar. O sea, Lemar es más un jugador para usar de MSO, ya lo había dicho en su review. Y que por banda, pues, le falta un poco de ritmo y algunas cosas. Pero mejor que Carrasco, pues, lo voy a comparar un poco con este Yannick Ferreira para... Sí, es en cada aspecto. Primero, velocidad, yo creo que es un poco mejor Ansu Fati, pero un pelín, no se nota. Después, tiros. Yo los noto bastante al nivel, porque, pues, Carrasco tiene bastante más fuerza de tiro. Después, Ansu Fati tiene un poquito más de definición. También tiene un poquito más de tiro lejano, pero más que nada esa fuerza de tiro no se hace que el tiro de Carrasco también sea muy bueno. Entonces, yo creo que en tiros están al nivel. O sea, no puedo decir si uno es mejor o otro. Creo que los dos están al nivel en ese sentido. En pases, yo diría... Yo creo que a lo mejor Carrasco es mejor por un pelín de cosas. Y luego, regates, sí es por más... Sí, por mucho más. Mejor está Ansu Fati, porque le gana bastante en balance. En agilidad, yo creo que a Carrasco no se le nota al 97, pero se le nota, no sé, al 90... Sí, al 91, al 92. Y, pues, ya dije, Ansu Fati se le anotó al 96. Y ya después, Recompostura le gana bastante. Y en otras cositas, yo creo que por eso mismo Ansu Fati sería mejor. Y ya después, creo que sí tiene mejor aguante de balón Carrasco. Pero yo creo, de todas maneras, que Ansu Fati es un poquito mejor. Más que nada por regate y ritmo. Porque ya después, en pases y tiros están prácticamente igual. Ya después en fuerza sí gana Carrasco, pero en este FIFA necesitas mucho más que un jugador sea ágil que el jugador sea fuerte. Entonces, yo sí me iría por Ansu Fati en vez de Carrasco. Si es que lo tienes, sí te aconsejaría que lo hagas. De todas maneras, no son muchas monedas. Por Ansu Fati son 150 mil monedas que creo que cualquiera puede pagar. Y entonces, ¿merece la pena? Sí. ¿Mejor que Carrasco? Creo que sí, pero por un pelín. Tampoco es muchísimo mejor. Si estás necesitado de monedas y tienes a Carrasco, pues, ni modo. O sea, yo me quedaría con Carrasco. Pero si sí tienes la oportunidad de hacerte a Ansu Fati, ya sea porque tengas medias o sí, las monedas, yo sí lo haría. Y ahora, Ocampos. Voy a hablar rápido de este jugador. Me alargué demasiado en Ansu Fati, pero es que muchas personas tendrán dudas en hacerlo o no. Seis partidos, un gol, dos asistencias. Lo probé por banda derecha. Lo probé de MCO, MC, MCD. No lo probé de delantero centro. Le faltan cositas para ser delantero y pues por la otra banda, como que, pues, ¿para qué? Altura en 87. Es bastante alto este jugador. Elevado, elevado en índices de trabajo. ¿Qué? Para ser un medio centro, medio centro ofensivo. Que, pues, mucha gente se preguntará eso. O sea, si se rinde en esa posición. Está muy bien. Ya para ser extremo, pues, me gustaría un poquito menos de... O sea, que tuviera medio en defensa. De todas maneras, podríamos decir lo que está bien porque al tener una... de una defensa bastante buena para ser un extremo, pues hace que robe bastante balón o más balón que el otro extremo derecho pues por banda. Después, Skills 4, pierna mala 3. Obviamente, la pierna mala me gustaría que tuviera 4 y pues le da movimientos hábiles. Creo que está muy bien para cualquier posición o 4. Ritmo 95. Tiene aceleración de 93 y sprint de 95. Creo que este jugador es de los pocos que siendo alto sí se le nota el ritmo. A lo mejor si se le nota menos es un pelín menos. Pero hay otros que no sé. Tiene 93 y se les nota 85 y a este sí se... Si le notas menos es 90, 89. O sea, muy poquito menos. Entonces, yo creo que... Que sí. O sea, es bastante rápido para esa altura. Después, tiros de 85 tiene posición de ataque 82. Pues para ser extremo pues sí le falta un poco. Tampoco creo que se desmarque brutal siendo extremo. Definición 85 pues lo mínimo. Fuerza de tiro 89 bien. Tiro lejano 80 le falta un poco. Boleas 87 panales 81. Después, en pases creo que es un jugador bueno y ya está. O sea, bueno tirando decente la verdad porque visión 81 pues me gustaría un poco más. Centros de 86 creo que sí está bien para la banda. Precisión de tiro libre pues le falta pero eso es irrelevante. Pase corto 85 pase largo 80 aquí estaría decente tirando a bien y efecto 83. Luego, regate 92 tiene agilidad de 98 no se le nota 98 por su altura. O sea, sí se le nota como un jugador que se puede mover para su altura pero no 98 yo le pondría un 85 90 máximo. Balance 91 que junto a su fuerza 93 creo que a lo mejor sí se le nota un poquito más de balance pero no mucho 75 76 reacciones 99 y bueno, lo demás en regate está brutal. Defensa 72 tiene intercepciones de 84 sí se le nota que se intercepta sí, en muchos en muchos balones corta bastante balón en ese sentido. Cabeza 90 muy bien gana bastante cabeza por su altura y por su salto. Percepción defensiva 74 pues aquí le falta un poquito para ser MCD o sea, para ser MCD no, desde ahorita lo digo no, este jugador no es para ser MCD ahora, para ser MC pues me gustaría un poco más o sea, si lo vas a usar de MC a este jugador poniéndolo con 7 de química o cambiándolo al minuto 1 pues sí le subiría un poquito con un estilo de química pues la defensa porque luego ya después hay más carencias todavía en entradas y barridas que aquí sí se le nota creo yo todavía más la carencia a lo mejor en entradas no tanto o sea, en entradas yo diría que sí se le nota un pelín más o sea, 70 y algo pero barrida sí no le noté más ni menos o sea, sí se le nota ese 56 luego ya en físico no voy a hablar porque está brutal en todo o sea, energía, fuerza brutal, resistividad brutal, salto brutal merece la pena o no este jugador a ver, yo creo que por banda por 50 mil monedas lo puedes probar sí, pero yo creo que por banda no, o sea, no tiene lo suficiente para rendir o sea, no lo voy a comparar con Messi pero pues si hay otros jugadores o sea, si lo quieres comprar con con Gareth Bale, con Dembélé este pues luego ya después no hay otro más pues obviamente esos jugadores son mejores ya después con Gerard Moreno si es que usas a Gerard Moreno por banda sí es mejor Ocampos pero ya después de M10 pues obviamente es mejor Gerard Moreno este Tots no el Headliner el Tots sí es mejor por banda Rodrigo también este Correa que ya lo probé y me habían preguntado mi opinión sobre él creo que también aunque le falten cositas como Sprint creo que también es mucho mejor por banda Kubo también inclusive bueno, estaría ahí con Fekir If pero no creo que nadie o sea Fekir no creo que alguien o sea Fekir If por banda y pues eso o sea, por banda creo que se queda corto por algunas cosas o sea, no sé no le noté tampoco algo ahí interesante por banda pero luego ya por MC si me preguntas si ríndale o no de MC creo que es un jugador bastante interesante y que sí recomiendo que prueben de MC si necesitan alguno solo de MC ni de MCO ni de delantero ni de extremo por banda izquierda ni de MCD porque de MCD se pierde bastante no ganaba casi nada defendiendo pero ya de MC creo que está muy bien o sea, es un jugador balanceado que tiene buenas cositas y con un MC más defensivo si se puede si se puede entonces si se puede complementar entonces creo que sí merece la pena por su precio por banda derecha tampoco me pareció la gran cosa para la gente que se la pregunte pero DMC creo que sí puede rendir subiéndole con un estilo de química yo que le subiría a este jugador las tres cosas que más le subiría fáciles tiros, pases y defensa pero qué es lo que más le subiría pues defensa primero y después tiros creo que hay algo que le sube tiros y defensa creo que es gladiador el estilo de química aquí creo que nadie lo tiene pero ese estilo de química le iría bastante bien al jugador pero bueno sin nada más que decir si te ha gustado el video dale like suscríbete y compártelo con tus amigos si sabes que me puedes decir abajo en los comentarios que hay un video específico te gustaría ver de review vamos a ver qué traemos mañana ya saben si tienen algún jugador que eso que quieran verle lo tienen ustedes y pues eso se pueden ofrecer yo encantado claramente y pues nada más vamos a ver qué traigo mañana como video y pues nada más eso ha sido todo yo soy Frafilter y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 ¡Gracias!